Salimos a trabajar a las 9. El viernes Noelia entra al colegio 10 y media de la mañana. Nosotros salimos a trabajar a las 9. A todo esto, yo siempre tengo la costumbre de golpearle la puerta, decirle, Noe, no te quedes dormida porque ya te traes que ir al cole. Me dice, bueno, más, ya bajo. Y yo confío, agarro, me voy a trabajar. Al mediodía, a las 13, le mando un mensaje, le digo, Noe, te dejé para comer. Y me dice, bueno, nada más me responde, bueno. Bueno, yo confío que todo estaba bien, o sea, me voy porque tengo un negocio, me voy al mercado de abasto y le digo, la llamo porque era 4.40, algo así, para que ella esté lista porque yo iba a pasar a buscarle casa porque ella me acompaña todas las tardes. Y no me contestaba, no me contestaba, ya me he reiterado las oportunidades. Y bueno, me llego al domicilio, entro a su pieza, porque ella siempre está dormida, descansando. A esa hora, y no estaba mi hija, la busqué y llamé al papá si le había dado permiso para que ella vaya a, no sé, con algún amiguito, como ya terminaba las clases. Él me dice que no y ahí es donde comienza toda esta odisea y me entró a preocupar porque mi nena no es una nena que salga sin permiso, que pase la noche fuera, los fines de semana está en casa, su vida diaria es el colegio, la casa, estar conmigo por las tardes del negocio y a la noche en casa. O sea, no es una nena que tenga un círculo de amigos así bastante amplio, que se reúna. O sea, es una nena que no sale a los bailes, o sea, está con nosotras, pero no nos explicamos por qué la determinación de, qué la llevó a tomar esta decisión si fue de ella de salir de casa. Yo, cuando me llama ella y yo le digo, mira, fíjate las cámaras, a qué hora llegó, y entonces ella empieza a registrar el celular y dice, no, no hay nada, entonces me dice desconectado, y le digo, entonces, anda, fíjate el cable de la cámara y se ve que no, que ella, cuando salimos nosotros, desconectó para no ser tal vez, no sé si es ella lo que hizo o lo dijeron, no, no tengo esto, pero notamos esa situación. Después ella me manifiesta que le falta plata arriba y más tarde, cuando empezamos a hablar, fuimos a la denuncia, volvimos a casa, dice, mira, revisemos qué está faltando, qué ropa falta para poder... Y en ese momento nosotros no sabíamos cómo se había salido de la casa vestida, no teníamos idea como para buscarla, decir, mira, está vestida así, no teníamos noción de cómo estaba de ropa. Y cuando hicimos la denuncia, entonces la vecina de al lado nos manifiesta, nos dice, mire, nosotros vimos salir a Noelia, había un remis afuera, y subió un remis y teníamos esa noticia en ese momento, y empezamos a desesperarnos más, pasa la hora y no tenemos más noticia. Noelia tiene 16 años y concurre al cuarto año de una institución de gestión privada ubicada en la calle Tinkaldain. El viernes a las 10 de la mañana habría salido de su domicilio con rumbo desconocido. Días antes, el miércoles, le habría solicitado a un compañero y amigo que le comprase un boleto para viajar a la ciudad de Córdoba porque tenía que buscar unas cosas. El joven le habría manifestado que no podía hacerlo. Los padres de la menor presumen que por tal motivo se ha llevado el documento de su hermana, ya que habría un fuerte parecido entre ambas, y que tal vez con este documento de su hermana, que es mayor de edad, tal vez podría haber accedido a la compra del pasaje correspondiente. Se presume que se habría llevado consigo la suma entre 40 a 50 mil pesos. Remisero manifestó supuestamente que él no la retiró del lugar, que él se fue, nadie salió, pero la vecina a nosotros nos dijo, yo la vi subir a Noelia, ella estaba vestida de negro, toda de negro, y llevaba una mochila, y como un bolsito de mano chiquito, algo así, no vi bien, pero es todo lo que nos dicen. Y los padres están desesperados y le piden que vuelva. Sí, además están siguiendo de cerca la investigación y piden que se refuercen las medidas y las colaboraciones que se puedan hacer con fuerzas policiales de otras provincias, incluso en la zona de frontera, porque tienen familia fuera del país, concretamente en Bolivia, y no se descarta que pueda llegar a cruzar la frontera. Y bueno, por eso necesitan una rápida intervención. Hoy han estado nuevamente en la unidad departamental de policía y están recibiendo el asesoramiento de Rosa Sabena. Como que se hizo el coso del celular y que aparece que el día viernes, ya por la tarde cuando yo la llamo, ya el celular, ya está, hablo el celular porque yo no sé si mi hija es la que tiene el celular o no sé, y me dicen que ya impacta la llamada esa en Córdoba. Después hay un recorrido en Santiago del Estero, y el último que se tiene que es en Salta, en Salta Capital, a las 10 de la mañana del día sábado, y desde ahí, bueno, no sabemos nada, estamos con esta angustia. Queremos que vuelva, y quiero decirle, hija, si me estás viendo, si estás en algún lado, mi amor, vuelve a casa, y si no, llámame, mándame un mensajito, mi amor, yo voy. Hija, volve, nosotros no estamos enojados, como por lo que estás haciendo esto, no estamos enojados, no sé por qué lo haces, pero, hija, queremos que estés en casa, necesitamos, son muchos días que estás ausente y sin saber de vos, danos una noticia, mandanos un mensaje, si nos estás viendo, por favor, hablan del corazón tuyo, estamos sufriendo mucho y pasan las horas, no sabemos nada de vos. Gracias.